Bueno, un amigo, Enrique Birto, que de forma conjunta realizamos el segundo libro de Antigua Fotografía de Salto. Un señor que lo deben conocer mucho porque quincenalmente tiene el honor, primero el honor para nosotros que nos visite, y segundo, la importancia que tiene que es clonista del diario Clarín de Fotografía. Ahora, más aún, compren el Clarín el domingo este porque va a estar salto reflejado en el Clarín en la revista Viva, en la última página, porque el señor periodista, fotógrafo, el hombre, el hombre que tiene la colección más grande de fotos antiguas de la Argentina, y me animo a decirlo eso porque lo sé y lo conozco. Y, ¿qué más sos? Perdóname, Abel Alexander. Bueno, cuéntame un poco más de su trayectoria, ¿quién es usted? Bueno, mi nombre es Abel Alexander, como dice acá el amigo Pichón Escañetti y Enrique Birto, me dedico a la historia de la fotografía, soy periodista también, hace más de un cuarto de siglo que trabajo en el diario Clarín, he trabajado más de 10 años en la Biblioteca Nacional, en la Fototeca, y bueno, me dedico a realizar trabajos de investigación sobre la fotografía, y gracias a Enrique Birto, al doctor Birto, en la década del 80, lo conocí en un centro de investigaciones que formamos con un grupo de colegas, porque mi tío bisabuelo fue fotógrafo acá en Salto Argentino, a principios del siglo XX, y tuvo un estudio frente a la plaza principal, acá de Salto, él se llamaba Alberto Alexander. Y ahora estoy, bueno, acompañando a estos dos titanes en el rescate fotográfico de Salto Argentino, un ejemplo para todo el país, dos libros extraordinarios, que abarcan, digamos, todo este periodo histórico hasta la década del 80, y contentísimo, ellos me han pedido, y yo tengo el honor de haber realizado el prólogo de estos dos libros, y lo que les digo es que estos libros que ellos han editado de excelente calidad, son un rescate formidable sobre las fotografías históricas de Salto. Bueno, la fotografía nace como profesión, con el invento de Niepce y Daguerre y Talbot, en la década de 1840, a partir de ese momento, la fotografía tiene como dos grandes protagonistas, los fotógrafos profesionales, que se dedican a este nuevo oficio, a esta nueva profesión, y los fotógrafos amateurs, o fotógrafos aficionados. Ambos toman un fragmento de la realidad, la congelan y la trasladan en el tiempo, porque los fotógrafos son cronistas, son historiadores visuales, eso es innato de esta profesión, o sea, desde que Adán fue expulsado del paraíso y tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente, como dice la Biblia, los hombres y mujeres han tenido que trabajar para sostener a sus familias, a sus hogares, y el fotógrafo nace como profesión, pero a diferencia de todas las demás profesiones, el fotógrafo, sin saberlo, o sabiéndolo, a propósito o no, el fotógrafo rescata un fragmento de la historia de ese momento, la congela en el tiempo y la traslada al futuro. Bueno, ¿podríamos decir entonces que es una forma de mantener viva la cultura? Bueno, fotografía es cultura, y de alto impacto, porque yo puedo decirles cómo era Buenos Aires en 1880, por ejemplo, pero si les muestro fotografías de Buenos Aires en 1880, la diferencia es tremenda. Antes de inventarse la fotografía, ya en la cultura china había una frase, una sentencia que decía que una imagen vale más que mil palabras, y no hablaban de imágenes fotográficas, así que si hablamos de imágenes fotográficas que valen más que mil palabras, es extraordinario. Y hoy que vivimos en una cultura de la imagen, con todo este fenómeno de la fotografía digital, las nuevas generaciones son las que mejor recodifican las imágenes, las que la leen más rápidamente. A los chicos les llama mucho la atención, por ejemplo, las fotografías del ayer, porque obviamente es un pasado que no conocen, pero saben interpretar esas imágenes porque nacieron frente a una pantalla.